¡Qué leales youtubers! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a hablar de hashtag ChangeCareermode, hashtag cambien el modo carrera ¿Si está bien? Cambien el modo carrera porque leales youtuberos tenemos que hacer algo de inmediato Bueno, debimos haber hecho algo desde hace mucho Hemos puesto a algunos youtubers nuestras propuestas Estas son las propuestas que yo pongo Pero nunca seremos escuchados si no nos unimos todos como una comunidad No solo una comunidad en español de FIFA, de Pro Evolution Software Si ustedes lo quieren poner, una comunidad en español Si no con la comunidad en inglés, en portugués, en alemán, en italiano Unirnos de verdad con el hashtag cambien el modo carrera, hashtag ChangeCareermode Esta idea la propuso un youtuber que es en inglés, Chinese Sports Según yo es de Alemania, aquí el link en la descripción del video Y también en la descripción del video va a abrir unos links a las cuentas de Twitter De dirigentes de eSports, de la cuenta de eSports de Latinoamérica en inglés, de España Porque tenemos que compartir este video no solo con ellos Si no con otros youtubers, ya sean grandes, pequeños Que intenten hacer su aporte, su pequeño granito de arena De compartir el video, nuestras ideas Por ejemplo, yo en mi video voy a dar mis propuestas para el cambio en modo carrera En los comentarios me pueden decir si les gustó O simplemente poner sus comentarios Decirles, yo propongo esto, debería hacer esto Ok, vamos a mis propuestas, a mi wish list A mi lista de deseos para el FIFA 16 Y en el FIFA 15 O sea, cuando estamos en el FIFA 14 Yo hice algunas propuestas que eran cambios muy muy fuertes al modo carrera Pero creo que ahora, además de haberlos escuchado ustedes Creo que con las ideas que he tenido yo a lo largo de que he jugado FIFA Llego jugando FIFA sin parar desde el FIFA 2005 He tenido todos los FIFA Así que ya llevo prácticamente 10 años de jugar todos los FIFA Y sobre todo en modo carrera Modo carrera toda mi vida he jugado prácticamente Creo que sé lo que necesitamos los leales youtuberos Como aficionado, como amante del fútbol Creo que el modo carrera puede ser muchísimo, muchísimo mejor Y que no nos vendan lo mismo de siempre Así que vamos con mis recomendaciones Y me voy por las secciones que tienen Inicio, modo equipo, transferencias Ok, ¿qué mejoras debemos de tener? Yo primero propondría que en la sección de noticias O de inicio, yo la llamaría de noticias Y donde podrías ver lo de jugar partido Por ejemplo, en la opción de jugar partido Que te venga, si es un partido de visitante o de local Que te venga la opción de poder ver Las estadísticas de tu rival La historia de tu rival Solo sea el estadio, su capacidad El nombre de su afición, su apodo Detalles así como datos curiosos A la mejor una foto del estadio Una foto conmemorativa del equipo al que vas a enfrentar Esto le podría añadir un poco No sé, es un detalle que Los detalles yo siempre he dicho Que son los que hacen a un gran juego En un gran juego Si tienes un gran juego Con una excelente gameplay Pero si nada de detalles Probablemente es que sea un muy mal juego Que nos aburra de inmediato En la sección de noticias está diciendo Esta parte no solo jugar partido Simular partido Sino esto de información del equipo contrario Estaría algo muy interesante Y también pondría Tenemos una sección de noticias Ya en los FIFA Las hemos tenido desde mucho tiempo Pero he visto que Gol Gol La página de noticias De fútbol Ya sea en español En muchos idiomas Ahora le dio como poder No sé si haya pagado Lo más probable que sí Para un patrocinio de FIFA Y que pongan noticias Patrocinadas por Gol Powered by Gol O sea Fuerza de Gol Y a lo mejor poner las noticias Previo a los partidos Noticias de rumores Con gol A lo mejor sin eso Pero que tengamos estas noticias Pero no solo eso Sino que tengamos como un feed De Twitter Una retroalimentación De los fanáticos De otros jugadores De otros equipos De directivos De otros equipos De periodistas Ya sean inventados O reales Que estaría en verdad Muchísimo Esto ya lo ha hecho Madden Esto lo ha hecho NBA Y creo que es hora Que FIFA lo comience a implementar Porque es una Es una fórmula Que ha funcionado Por ejemplo En estos dos juegos No sé si en el juego De la NHL Este En el de béisbol En el de playstation Que ahorita se me fue el nombre The show The show es un juegazo Que debería tener como ejemplo Yo creo que The show NBA E inclusive Madden FIFA Debería tener como ejemplo The show ha añadido Tantos tantos detalles En el nuevo juego Que va a salir Que no se lo pueden creer Por ejemplo Uno de ellos es que Dependiendo la hora La estación El día en el que estés El mes Va a cambiar La iluminación del sol Eso es un detalle Que tal vez Muchos dirán ¿Eso de qué sirve? Créanme que al menos No van a ver siempre Los mismos partidos Los mismos estadios Siempre va a ser Como un partido distinto Es simplemente Espectacular No me voy a meter mucho En materia de gameplay Y solo será el modo carrera Seguimos avanzando En la sección de noticias Aquí tengo Nuestras anotaciones Pues simplemente Escuchar El feed de los aficionados De los mismos jugadores De tu equipo Y después hablaré Un poco más de eso En otra sección Una sección Que yo añadiría A estas secciones Que ya tenemos Sería la opción De torneo O torneos Como lo quieran poner En esta podemos ver Los torneos Alrededor del mundo De las ligas que tengan Que esperemos que cada vez Tengan más ligas Y más estadios Obviamente ver tus competiciones Voy a poner un ejemplo Si estás en la Premier League Que puedas ver La clasificación de la Premier League La tabla de goleo De la Premier League Asistencias Portreras imbatidas Amarillas Rojas Entradas Todas las estadísticas Posibles A lo mejor Opta Una página dedicada A estadísticas Les podría ayudar Y que aquí saliera Patrocinado por Opta Y ver estadísticas Que sean en verdad Muy muy nutritivas Para lo que es El realismo Los detalles Y también puedas ver Lo mismo en otras ligas Y así tienes una sección Para estadísticas Y para ver como están yendo Los demás jugadores Bueno sobre todo Los demás equipos Estaría muy muy interesante Una sección así Lo retiraríamos del inicio O a lo mejor La última sección Que yo la verdad Nunca nunca visito En los modos carreras Más que en los que subo Del Nottingham Forest Y el Hamburgo Que si no los han visto Los invito a que lo vean En el canal De verdad No sirve de nada A lo mejor si hacemos esto Podría darle un nuevo sentido A todo esto De las estadísticas De las tablas Y podría ayudar mucho Para todos los que nos interesan Ahora vamos a una sección Que ya está en el FIFA 15 Que siempre ha estado Es la de equipo Aunque en el equipo Yo añadiría Muchísimas otras cosas Además de las que ya tenemos Ya tenemos las formaciones Informe de plantilla Que son los promedios De los jugadores Cómo han jugado Quién es el mejor jugador También añadiría Un equipo sub 21 Tal vez tú no lo puedas dirigir Pero puedas ver O sea esta es tu cantera Además de una cantera De ya los De las fuerzas básicas Que también tengas Un equipo sub 21 Que estén jugando Constantemente Que puedas mandar Algunos dos Creo que son tres o cuatro Jugadores que puedes mandar De mayores de 21 años A que jueguen Si vienen de una lesión Que jueguen ahí Con los sub 21 Que se desarrollen En ese sub 21 Y a lo mejor Puedas subir a uno A dos A tres jugadores Obviamente que los tengas Que registrar Aquí mismo en la sección De equipo Los números de los jugadores Que también hay una fecha Límite para cambiarlos En los torneos oficiales O sea por ejemplo Si fichas a un jugador El 31 de enero Aún puedes cambiar su número Y lo registras en la Premier League Digamos Y le pones el 31 Pero ya después En octubre No le puedes cambiar el número No le puedes cambiar el número Hasta el final de la temporada Esto le añadiría Muchísimo Muchísimo realismo También en esa misma zona De equipo Pues le añadiría Algo muy importante Entrenamientos No estoy diciendo Que juguemos los entrenamientos Que sería algo genial Le añadiría más Pues más sabor Y sobre todo Más sentido A lo que es esto De los entrenamientos Que ya hay en el FIFA Que son entrenamientos Básicamente Pero que esto Le ayudara a progresar A tus jugadores jóvenes Experimentados O que simplemente Tal vez no los juguemos Pero haya como una selección A lo mejor Entrenamientos físicos Técnicas A lo mejor mentales Que los tengas que meter A una sala de videos Y tal vez puede haber animaciones O sin animaciones Simplemente que mejoren Por ejemplo Ahora tiene más Piensa más este mediocampista A lo mejor es un mediocampista Y quieres que Sea más calmado Que vea todo alrededor de él Que sea todo un Mecanismo En tu medio campo Y que todo esto Lo puedas desarrollar No estoy diciendo Que solo así avancen tus jugadores Obviamente con los partidos Que jueguen Ya sea en los entrenamientos O los partidos oficiales O inclusive amistosos Obviamente que sigan Progresando ya la forma Que ya conocemos Para añadir esto Los entrenamientos Y obviamente En los entrenamientos Tener alguien Que esté encargado De los porteros De los defensas De los mediocampistas De los delanteros El encargado del físico El encargado de lo mental El doctor El fisioterapeuta Todo esto Tal vez no en equipo Sino en otra sección Que voy a mencionar Y hablaremos más de eso Otra sección Que ya está en FIFA Y creo que no debe haber Muchos cambios De esto Es la sección De los fichajes Creo que en los fichajes FIFA está muy bien Está muy acertado Pero creo que lo de los scouts Que es una muy buena idea Puede ser aún mejor En el informe de los scouts Yo digamos que eres El Real Madrid Y mandas a visorear A Harry Kane Que puedes mandarlo Una, dos, tres veces Y que veas Cómo le está yendo En el torneo Cuántos goles lleva Cuántas asistencias lleva Y que en lugar Que veas los puntos Las estadísticas que tiene De agresividad Fuerza, agresión Aceleración Que te vengan informes De tu scout Dependiendo de qué tan bueno sea Que sea una descripción Este jugador normalmente Lo hace muy bien Fuera del área Sabe salir del área Sabe controlar el balón Es un muy buen poste Es un 9 muy completo Datos así Que tal vez no nos den La información completa De las estadísticas Pero nos den una muy buena idea De si es el jugador Que necesitas para tu equipo Así con datos Con eso que te manda el scout Te ayudaría muchísimo A formar a tu equipo Y que también puedas manejar Aquí en la misma sección De transferencias Lo que es el salario El presupuesto de fichajes Y los salarios Aunque en teoría El entrenador No es el encargado de esto Es la tónica En los FIFA pasados Yo ya había propuesto Que se cambiara a un FIFA Que pueda ser un modo entrenador Pero que no tuvieras acceso a esto Y que mejor esto fuera En el modo dueño Pero esto no creo Que cambie mucho Y cambiarlo mucho Creo que sería mucho problema Y yo quiero dar una lista Pues realista ¿No? Y miren Hasta rimó Ahora leales youtuberos Esta es muy Muy importante La oficina Yo le daría Un cambio radical A la oficina Porque también es una De las zonas Que muy rara vez Visito En la oficina Puedes ver A todo tu equipo De trabajo Desde como decía Desde el dueño Desde el encargado De las finanzas Y que inclusive Puedes hablar con ellos Para que te digan Si estás haciendo bien Tu trabajo Que es lo que quieren Que hagas Que en el equipo Por ejemplo A lo mejor el encargo De publicidad Quiere que metas más Digamos que está en el Chelsea Quiere que metas más A Eden Hazard Porque él es la figura Publicitaria del equipo Ok Voy a tener que intentar Satisfacer las necesidades De la publicidad Y a lo mejor Se puede enojar conmigo Si no lo hago Y esto pueda crear Algún conflicto de intereses ¿No? Que sea muchísimo en la realidad Juegos como NBA Y Madden han logrado Muy bien esto Y creo que se puede hacer En el FIFA Y le añadiría muchísimo También le añadiría En una sección Que fuera como tu Twitter Que aparecería obviamente En la sección del inicio Que ya mencionaba Y que con tu Twitter Puedas hablar No solo con el dueño Con todos los que mencioné Sino con jugadores Mandar un mensaje A la afición De estamos trabajando Y vamos a hacer bien Las cosas para mejorar O vamos a mantenernos En el primer sitio Vamos a salir De la zona del descenso A lo mejor mensajes Ya prediseñados Y que tengan respuestas También ya prediseñadas De los periodistas De la afición De los mismos jugadores Hablar con los jugadores Y decirle por favor Necesito que tengas Mejor rendimiento O explicarles Sabes que te voy a poner En la lista de cedibles Para que tengas más minutos Explicarles si lo vas a vender Si lo vas a ceder Y si te pide un aumento De salario Tal vez explicarle Por qué no se lo puedes dar O explicarle Claro que si te lo puedo dar Que no simplemente te salga Oye necesito un aumento De salario Y si no le das Se enoja La verdad eso Es muy muy tonto Y también en la oficina Añadiría Que puede Ya dije esto Que puedas ver A tu equipo de trabajo A tus jugadores Pero también añadiría Que haya como una zona Que sea como Ganarse la confianza Del dueño Y que por más confianza Que vayas ganando Por el pasar de las temporadas A lo mejor puedes hacer más cosas A lo mejor puedes Decirle Sabes que Despide al asistente técnico Despide al fisioterapeuta O sea que ganes más poder Dentro del club Inclusive Dame más dinero Dame 20 millones Para fichar jugadores Y esto para que Puedas jugar 3, 4, 5 temporadas Y a lo mejor En esas 3, 4, 5 temporadas No te has ganado La confianza del dueño Y te corra O te la ganes Y puedas hacer ese tipo de cosas Al estilo José Mourinho Aquí en México El Tuca Ferretti Que tienen mucho poder En las decisiones del equipo No solo en el equipo En el campo Sino fuera del campo Esto le añadiría Muchísimo Muchísimo realismo Algo que no mencioné En la zona de transferencias Y lo menciono ahora Que pues aún es temprano Los jugadores Deberían tener Esto lo mencionó Tengo que decir La idea de quien fue Y fue del año pasado Fue de La decisión De la opción De que haya Como una barra Que sea como Lealtad al entrenador O lealtad al equipo O las dos Inclusive las dos Yo creo que sería lo mejor Vamos a poner un ejemplo Estás con el Real Madrid Y tienes a Cristiano Ronaldo A lo mejor Y eres Carlo Ancelotti Y tienes la lealtad De 5 estrellas Tienes 3 a ti Y al equipo Tienes 4 estrellas De 5 estrellas Y que esto afecte Si va a firmar Con otro club A lo mejor Tú aceptas la oferta Pero al momento De negociar Dice Es que yo me quiero Quedar con el club O a lo mejor Le están ofreciendo Mucho dinero Y eso podría ser Una opción Que le interese El dinero Le interesa La afición Le interesa No sé Jugar constantemente Que haya estos factores Que sean determinantes A la hora de hacer Los fichajes Y creo que es algo Muy lograble Que lo han implementado Otros juegos Como lo puedo decir Ya sea de show NBA o Madden Lo han hecho Y creo que se puede hacer Creo que se debe hacer En FIFA 16 Ya se tardó En el FIFA 16 Y creo que Debemos ver estos cambios De inmediato Y pues básicamente Eso es todo Quiero mencionar Tal vez un poco El modo carrera jugador Del modo carrera jugador Aquí hice unas pequeñas anotaciones Un nuevo sistema De avance De tu global De entrenamiento Que se implemente En los entrenamientos Que ya mencionaba Del modo carrera Director técnico Que se implemente Con el jugador Y también Que pueda firmar Contratos publicitarios Con Puma Con Nike Con Adidas A lo mejor Con Gatorade Con New Balance Y que haya a lo mejor Comerciales Ya sean Reales o falsos Sería algo muy interesante Que le añadirían Pues mejor O sea Creo que el modo carrera jugador Si aquí está el modo carrera De acá está el modo carrera jugador Si es algo Que no hay que cambiar De inmediato Y también a lo mejor También esto De la lealtad Con el equipo Lealtad con la afición Portadas en revistas También tengas tu Twitter Y que puedas hablar Con tus amigos O sea del equipo Tus amigos Fuera del equipo Con aficionados Con el entrenador Oye méteme más Oye deberías ponerme En la lista de cedibles Que no sea Solo la opción De pedir traspaso O pedir sesión No, no, no Deberías añadir más Interacción Es lo que necesitamos Estamos en la nueva Generación de consolas Y necesitamos interacción No solo con otros O sea en Xbox Live Sino con el mismo juego Si hacemos esto Si FIFA Tu dirigente de eSports Tu eSports inclusive O tu leal youtuber O si eres nuevo en el canal Y estás viendo esto Lo que necesitamos Es interactuar con el juego Y al momento Interactuar con eso Si nos están vendiendo La nueva generación Como todo un mundo De posibilidades Creo que es hora De aprovecharla Creo que ya tenemos Que ver cambios ya Que no nos sigan Presentando lo mismo Por eso es este movimiento Hashtag Change Career Mode Change Career Mode Hashtag Cambien el modo Carrera Porque no nos pueden Seguir vendiendo El mismo juego No puede ser Ultimate Team La única cosa Que juegan todos Yo personalmente Prácticamente No juego nada Ultimate Team Yo solo juego Modo Carrera Quiero ver cambios A lo mejor La posibilidad De que haya un modo Carrera en línea Eso estaría muy bien También está en NBA Bueno en NBA Está el modo Creo que My League Y en el Madden Si está la Connected Franchise En línea En FIFA Necesitamos algo Así en línea No solo Head to Head Seasons Dos contra dos No Necesitamos un modo Carrera en línea Aunque yo no Le daría tanto prioridad A esto Sino a las cosas Que yo he mencionado Y pues Leales Yutuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias En sus comentarios Que les parecieron Mis recomendaciones Mi lista de deseos Y en los comentarios También quiero escuchar Su lista de deseos Pero lo más Importante de todo Leales Yutuberos Necesito que este video Lo compartan Ya decía Con los de EA Sports Con otros youtubers En inglés En español En portugués Que lo compartan O que simplemente Compartan el hashtag En Twitter Con sus amigos Con toda esta gente Ya tenemos que iniciar Este movimiento Tenemos que esparcir Este movimiento Para que haya un cambio En el FIFA 16 En el FIFA 17 Tiene que haber Cambios Ya Leales Yutuberos Pues como decía Sino Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Y son muy importantes Y por ejemplo En video como estos Vuelvo y reitero Es muy importante Que compartan el video No porque No le estoy diciendo Suscríbanse al canal De Casa Deportes No Si no Movimiento de Hashtag Change Cambio el modo carrera Y pues no olviden Seguirme en mis redes sociales En mis redes sociales Yo voy a estar Hando muchos retweets Voy a estar contestando mucho Voy a estar intentando Hablarle a la gente De EA Sports Porque de veras Necesitamos que nos escuchen A la gente que jugamos FIFA Y pues síganme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Los links siempre están En la descripción Y también están en el canal Y para que puedan contactarme De forma más directa Si tienen cualquier duda Sugerencia o comentario En los comentarios O en mis redes sociales Y pues no olviden Comer frutas y verduras Lelitos Uso lentes Sí uso lentes Solo que se me dañaron Mis pupilentes Y normalmente uso pupilentes Uso lentes de contacto Pero se me dañaron Y ahora me ven con mis lentes Primera vez que me ven con mis lentes ¡Lelitos, youtuberos! Coman frutas y verduras Y no solo más YouTube